Ok, mira, yo quiero hablar similar a como mencionamos la nueva ola, John Chimi, John Mico, Villano, Ryan Castro, Blessed en Colombia. Tú sabes lo que yo tengo que mencionar, porque nosotros siempre recordamos los primeros años del trap y esa movida que en efecto puso la bola a correr fue un gran jugador en el nivel del género hoy en día. Hay que mencionar los billboards en donde ustedes hicieron el performance de Si tu novio te deja sola. Hoy tenemos unas premiaciones. ¿Tú tienes presentación? Sí. Háblame de aquella ocasión. Fue brutal porque obviamente el movimiento del trap estaba muy, muy, muy fuerte. Era innegable desde Puerto Rico lo que estaba pasando. Y ya los pioneros del trap ya lo arreglarán. Ellos sí sabrán quién fue, porque ahí no soy, como que no me voy a brincar. Sí, pero lo que yo quiero decir es que fue un momento en donde la lupa se puso para el mainstream. La primera vez que hubo trap en el mainstream latino fue cuando invitamos a Benito a cantar Si tu novio te deja sola. Y Si no estoy mal, esos fueron sus primeros premios. Entonces está cool que pudimos hacer ese movimiento. Uno, para que el género tuviera mayor exposición. Y dos, en ese momento Benito estaba en su, como the new guy, el nuevo, el que estaba, el underdog. Claro. Y ahí una visibilidad comercial de la calle, de tener todas las calles ya así en mangada, fue muy bonito porque era un movimiento de cultura que sumó. Entonces la primera vez que hubo un trap en el mainstream. Creo que fueron unos billboards. Sí, fue la primera vez. Entonces también, ayer entrevistamos a Prince Royce y hablamos que es un tema similar, sensualidad. Temazo. Here's this music. Y tú sabes qué, hablamos también de lo cabrón que fue el video Flow Golf. En el revés. Eso estuvo bien cabrón. Sí, sí. Y el Prince Royce le fue bien en el trap. Sí, cabrón. Y rompió. ¡Un caballo! Rompió, no. Eso no era un artistazo, pero esa movida pudo haber sido también un scratch, como dicen por ahí. Pero fue... ¿Todos son riesgos? Sí, todo.